¡Revive el rumor! Joaquín Muñoz, exsecretario de Juan Gabriel, vuelve a ser motivo de polémica, debido a que volvió a sacar a la luz pública el supuesto romance que hubo entre Junior, el esposo de Rocío Durcal y el divo de Juárez. Cabe destacar que fue en el año 2008 cuando Muñoz decidió difundir esta noticia, misma por la que se dice que la española partió sin reconciliar su amistad con el icónico mexicano. En ese entonces, Silvia Urquidi, manager de Juan Gabriel, negó los hechos e insistió en que solo eran diferencias profesionales. Joaquín aseguró que la enemistad entre los artistas se dio una vez que Juan Gabriel decidió no producir más canciones para ella, pero él sospecha que esa repentina acción responde a peleas íntimas entre Junior y Juan Gá. ¿Ves? Porque Alberto, al mismo tiempo que hizo Alberto, que la mandó muy a la frigada, ya no quiso producirla y nada absolutamente, pero ella también no sabe la verdad. Este Alberto seguro tuvo problemas con Junior, ¿ves? O sea, él peleó, o sea, él había dicho algo y a Alberto le dijo, pues sabes que aquí va tu castigo. El exsecretario sostiene que el esposo de Rocío aceptó una relación más personal con Alberto Aguilera Valadez por proyectar más la carrera de su mujer. Deja decir una cosa, el Junior no fue nada tonto, ¿ves? El Junior quería que Juan Gabriel produjera a Rocío, ¿ves? Canciones y más canciones para que la otra grabara y todo, ¿sí me entiendes? ¿Y qué dijo? Pues a este le gusta esto, pues es el rara zorra y escondidas de Rocío, pues lo veía. Entonces acá mi amiga es trabaje y trabaje y el otro cuente y cuente, ¿ves? Y depositando en las islas Caimán es el dinero para evadir puestos en España. Una de las más recordadas relaciones compositor-cantante de la música en español es la conformada por Juan Gabriel y Rocío Durcal. Juntos hicieron grandes temas a dúo como Déjame Vivir, Quédate Conmigo Esta Noche, Costumbres y Amor Eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!